Buenas tardes, inclina tu oído señor y escúchame, salva a tu siervo que confía en ti, ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesarte invoco. Nuestro celebrante principal en esta misa es el padre Jacob. Celebremos con alegría esta misa abriendo nuestros corazones y cantando juntos el canto de entrada. Por favor, de pie. Tanza con alegría, Israel. Ven, danza con alegría. Danza con alegría, Israel. Ven, danza con alegría. Ven, danza con alegría. Ven, danza con alegría. Ven, danza con alegría. Es mi señor que viene majestuoso cual rey glorioso. Tanza con alegría, Israel. Ven, danza con alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ven, danza con alegría. Hermanos, estamos en la presencia del Dios de Israel y para celebrar lineamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Cual es un provecho a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí, más de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 En piedad, Señor, en piedad de un pecador, en piedad, en piedad, Señor, en piedad de un pecador, en piedad. Y de mí, yo pequé, y de mí, Cristo a mi a la fe, lo pequé, te ofendí a piedad, en piedad, Señor, en piedad de un pecador, Ten piedad, piedad Señor, ten piedad de un pecador, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra, pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra, pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra, pásalos por el amado. Tú eres el portero, te quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra, pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la tierra, pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra, pásalos por el amado. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se haya la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros algunos de los supervivientes. Y enviaré como mensajeros algunos de los supervivientes. Hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí, ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traerán ofrendas al Templo del Señor, en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países, como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes, en caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos. Hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos, escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios Delickenero El Evangelio . Up! Vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio tú Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió Como a hijos, diciendo Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor Ni te desanimes cuando te reprenda Porque el Señor corrige a los que ama Y da azotes a sus hijos predilectos Soporten, pues, la corrección Porque Dios los trata como a hijos ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría Sino más bien tristeza Pero después produce en los que la recibieron Frutos de paz y de santidad Por eso, robustezcan sus manos cansadas Y sus rodillas vacilantes Caminen por un camino plano Para que el cojo ya no se tropiece Sino más bien se alivie Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre Si no es por mí, dice el Señor ¡Aleluya! 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 Y a su sasorio, en su firmonés alabar a Yahweh, por sus grandesas, por sus gruesas, alabar a Yahweh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Jesús no realmente contestó la pregunta, pero en su manera normal, cambió el perspectivo, cambió la vista de los que lo preguntó, los que lo preguntaron. porque su pregunta estaba sobre el número y él no contestó esa pregunta, pero sobre su condición y su trabajo y la dificilidad de entrar es su contexto. Realmente la puerta no es fácil y para entrar la ciudad del cielo de Jerusalén celestial no es fácil. Eso es su contexto. Y en la segunda lectura de la carta a los hebreos, oímos sobre la instrucción, Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desánimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a los hijos predilectos. Y eso, cuando tenemos la pregunta, ¿para qué es la puerta difícil a entrar al cielo, la ciudad de Dios? Pues tenemos el contexto en la carta a los hebreos, porque Dios quiere que vamos a estar, no solamente, no solamente sus hijos, pues, porque Dios realmente nos ama. Y todos ustedes que están padres, saben, saben ya que el amor para los hijos no es para hacer que todo es fácil para ellos. Porque simplemente no es el caso en este mundo que es marcado con el pecado, los pecados de nosotros, el desordenado en nosotros, que es el fruto de pecado, y el desordenado y las dificilidades en el mundo, tantas dificilidades, que están también los frutos de pecado, de los pecados de nosotros y los pecados de todos los otros personas y todos los otros generaciones antes de nosotros también. Para caminar, la camina de Dios no es algo fácil. Entonces, el Señor, ni te desánimes cuando te reprende, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Pero también recibimos la promesa de Dios, de Jesucristo en el Evangelio, que en el reino de Dios vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Y eso es la promesa de la iglesia, de nosotros. Porque estamos del poniente, del sur, aquí, del poniente del mundo. Estamos las personas que están prometidas de Jesucristo aquí. Estamos las personas que están del poniente para adorar al Dios. Y en la primera lectora también está la promesa de Dios por Isaías, que no solamente el pequeño pueblo Israel, pero todo el mundo estaban los recipientes de la promesa de Dios. Y todos van a venir a Jerusalén para adorar al Dios. Y esa es la promesa de la iglesia, la promesa de la iglesia que es el Israel por todo el mundo, para adorar al Dios. La promesa de Dios es así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias. Así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en líteras, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. Y realmente aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, del todo el mundo, al Jerusalén celestial, al Jerusalén real, porque vamos a estar en presencia de Dios, vamos a estar en presencia del Cordero de Dios, la ofrenda. Y también de entre ellos, escogeré sacerdotes y levitas. En la ley antigua, ¿no? Para estar sacerdote o levita, estaba algo que estaba solamente para una familia, la familia de Aaron y una tribu, los levitas. Pero en la iglesia nueva, en el Nuevo Jerusalén, los sacerdotes van a estar de todos los pueblos. Y nos vemos, vemos eso también, ¿no? Los sacerdotes de todos los pueblos, de todos los pueblos del mundo. Pero hay una frase aquí, que para mí es tan interesante. Así también mis mensajeros traerán de todos los países, como ofrenda al Señor. Que la ofrenda al Señor, no estaba solamente en la Nueva Iglesia, en la Nueva Jerusalén, no estaban las vacas y las vacas, los mulos, los camellos, los corderos, pero sus hombres y las personas estaban, están las ofrendas. Y lo vemos ahora, eso también. porque, ¿cuál es que vamos a ofrender en el altar hoy? A la gloria de Dios. ¿Qué vamos a ofrender? Vamos a ofrender el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo es lo que tenemos como sacrificio para ofrender a Dios. Y no es tan extraño que en nuestra adoración de Dios tenemos un sacrificio. Es así de Adán, ¿no? Y por todos los padres y también en la última cena, ¿no? ¿Qué palabras usó Jesucristo nuestro Señor? Las palabras de sacrificio. Y tenemos también, estamos el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. ¿Y cómo estamos hechos el pueblo de Dios? Por sacrificio, ¿no? Para tener alianza con Dios, para tener amistad entre nosotros y Dios. Y no es algo tan extraño porque todos los amistades, todos, toda la amistad estaba por sacrificio. la amistad entre tú y tu amigo, ¿cuál es? Es el sacrificio. Lo das un poco de usted, de ti, lo das un poco de ti y él te da un poco de él, de su tiempo, de su atención, de su amor. Eso es la amistad, ¿no? Eso es la amistad entre los novios, las parejas, es la amistad en familias, es la amistad entre hombres, entre hermanos, entre todo. Ese es la amistad, es el sacrificio. Y Dios quiere que vamos a tener la amistad con él también. Entonces, necesitamos ofrecer nosotros, pero ¿cómo? ¿Qué tenemos a ofrecer a Dios? Pues aquí vamos a ofrecer una ofrenda que es realmente valorosa, que realmente tiene valor. ¿Para qué? Para tener la amistad de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene valor? Porque es Dios que ofrecemos, ¿no? Es Dios mismo, Jesucristo, nuestro Señor. Pero, ¿por qué es realmente nuestra ofrenda para ofrecer? Porque es Jesucristo, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué tenemos por nuestro bautismo? ¿Qué estamos por nuestro bautismo? Estamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, realmente. No es solamente una imagen bonita, es la realidad mística que recibimos por nuestro bautismo, el cuerpo de Cristo. Y esta ofrenda que vamos a ofrecer a Dios es realmente nuestra ofrenda para ofrecer. Es realmente nuestro, es nuestro cuerpo, es nuestra sangre. y todos que hicimos en la semana pasada, con la excepción del pecado que mencionamos a la empieza de la misa, ¿no? Para sanarlo. Pero todo lo otro que tenemos, todo lo otro, todo momento en que amamos nuestra familia, todos los momentos en que trabajamos por el bien de nuestros prójimos, todos los momentos en que sufrimos para el amor con amor, todos los momentos en que quizás algo no funciona como pensamos, pero tenemos buenas intenciones, ¿no? Todos los momentos con solo la excepción del pecado, podríamos ofrecer en el altar hoy, en la misa, porque todos esos momentos estaban llenos de la vida de Cristo, todos esos momentos estaban partes del cuerpo de Cristo, porque estamos miembros de su cuerpo, realmente, tenemos su cuerpo en nosotros, tenemos su sangre en nosotros para vivir su vida en nosotros. estamos miembros del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es eso que va a estar en el altar hoy para estar la ofrenda a Dios, porque la amistad con Dios y todas las amistades en el mundo no están solamente una cosa de una persona a la otra, están dos, ¿no? las dos personas, de esa persona a eso y de esa persona hay dos y tenemos las dos partes aquí en la misa, ¿no? Porque tenemos la amistad con Cristo, con Dios, tenemos una ofrenda para ofrecer a Él, para lo damos nosotros y tenemos también en la comunión que Dios nos da. Tenemos las dos partes aquí en la misa que podríamos ofrecerlo nosotros mismos y podríamos también recibir su mismo. Entonces, tenemos la amistad con Dios aquí en la misa, por la misa y por la Eucaristía. porque ¿cuál es la promesa de Dios por Isaías? Así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor. Traemos nosotros mismos como ofrenda al Señor y todos los momentos de la semana pasada para ofrecer a Dios por altar y podríamos ofrecerlos porque están llenos de la vida de Cristo. Están partes de su vida que Él vive en nosotros ahorita. Su sangre es nuestra sangre. Su cuerpo es nuestro cuerpo, nuestra vida. Y podríamos también realmente por Cristo tener esa amistad con Dios cual es no solamente no solamente de un lado pero de dos y tenemos realmente esa amistad aquí ahorita en la Nueva Jerusalén en el Nuevo Cuerpo de Cristo en la Ciudad de Dios que tenemos aquí en la Iglesia aquí en Council Bluffs allí en Asia allá en Nicaragua ahorita en que están sufriendo todos esos desastres que están ocurriendo allí que tienen allá en Ucrania que tienen en China no solamente en una en una en un lugar del mundo ¿no? pero de todo el mundo en el Nuevo Jerusalén que tenemos por Jesucristo nuestro Señor entonces ahorita pedimos de Dios la gracia de realmente ofrecer nuestras vidas como ofrenda a Él y realmente recibir su vida aquí en el Nuevo Jerusalén o a quién o Ucrania Hermanos, como un solo cuerpo, profesamos un solo fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la abstracción de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor nos prepara un gran banquete. Oremos a Él con confianza. Nuestra respuesta es, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las Sagradas Escrituras y los Sacramentos alimenten y fortalezcan a todos los creyentes, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el hogar, la tierra y la esperanza en el futuro vuelvan a las manos de los exiliados y refugiados. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el clima favorable y las cosechas abundantes sean la bendición de los agricultores y rancheros que alimenta nuestra nación y el mundo entero. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los estudiantes y maestros en el comienzo de un año escolar hagan de Cristo y el Evangelio el centro de sus estudios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestra comunidad abra su corazón a la humildad y la paciencia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el fortalecimiento de nuestra relación parroquial hermana, para que transforme la vida de nuestra familia parroquial de Corpus Christi y de nuestra comunidad parroquial hermana en Colombia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las siguientes intenciones. Por la salud y bienestar de Edilberto Morales, Hilda Tapia, Zacaria Cristiano, Brooke Weber, Beatriz Morales, Israel García, Familia González García, Familia García Hernández. Por la salud de Antonio Hernández que está luchando contra el cáncer. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Pedro Saldaña que lo operaron de cáncer. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el cumpleaños de Shanahan Esquivel, cumpleaños de Heidi Barajas, cumpleaños de Marixa Castillo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de María González. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso, aniversario de Milagros Ávalos, Kate Champion, Marianne Cook. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y oremos también por la paz en Nicaragua y también la paz y un fin a la violencia en México también. Orguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de Abraham, tú conoces nuestras obras y nuestros corazones. Escucha nuestras súplicas y derrama sobre nosotros tus bendiciones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Vino y paz te presentamos Proto son de gran labor Con excepción de nuestra entrega Que te hacemos con amor Con amor Bendito seas por siempre Señor Por siempre Señor Bendito seas por siempre Bendito seas por siempre Bendito seas por siempre Bendito seas por siempre, Señor, por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquelos dones, que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo... ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! Señor Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pío el 10 y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Guillermo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu razón, si no quiera como en el cielo. Danos hoy nuestro afán de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es poder, la gloria es conciencia, Señor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. El Señor es de siempre con su espíritu. Amén. La paz del Señor es muy importante. Comunicación. Amén. Amén. Cordero de Dios, el pecado del mundo, el pecado de Dios, en piedad. Cordero de Dios, el pecado del mundo, el pecado del mundo, el pecado del mundo, darnos la paz. Ramos la paz. Ramos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy niño de que entre en tu casa. Con la palabra tuya nos dará para sanar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Gracias. 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 y te alabo de todo corazón. Qué bueno es alabar y darte gracias, oh Señor. Para ti, Señor, te mereces alabanza. Yo quisiera agradecerte la alegría en el alza que existís. Yo te pido, Señor, que mis labios nunca dejen de alabarte y de rendirte adoración. Yo te alabo por mis labios. Yo sí te casco con mi voz. Para ti, que eres la fuente de la vida y de mi inspiración. Tú que eres la alegría, Señor, y estás en mi interior. Qué bueno es alabar y darte gracias, oh Señor. Para ti, Señor, que mereces la alabanza. Yo quisiera agradecerte la alegría que le das a mi existir. Yo te pido, Señor, que mis labios nunca dejen de alabarte y de rendirte adoración. No, 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 no. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Tu vida la conduces y la llenas de tu paz. Entonces, es una bendición a todas las familias de nuestra parroquia y de yo y Padre Ross también. Y es una bendición, primero Dios, a los catequistas también. Entonces, damos gracias a ellos por toda su ayuda. Y continuamos con las registraciones para la formación en la fe. Puedan pasar a la salida y recoger su forma de registro y más información. Y esa registración es para todos los niños del segundo nivel en la escuela a el nivel 10 en la escuela. O los que ya no reciben su confirmación. So, todos los estudiantes para recibir la primera comunión y la confirmación. Y todos los estudiantes que están del segundo nivel al 10. Y también, tenemos la registración este domingo, esta semana y el próximo domingo y el lunes y martes. Pero el miércoles, el 31 de agosto, es la primera semana, la primera evento para la formación en la fe este año. Tenemos una misa para celebrar la empieza del año. Ese es el primero evento para la formación en la fe. Tenemos dos domingos para registrar. Y también, todos sus hermanos y primos y amigos. Y las otras personas que viven en sus calles o sus prójimos. Ellos tienen dos domingos para registrar también. So, por favor, lo anuncien a ellos también. Hay la oportunidad para registrar sus hijos para la formación en la fe este año. Por dos domingos más. Gracias. Y también por los adultos que quieren continuar a aprender sobre la fe y también que quieren cumplir su iniciación en la fe. Para recibir el bautismo, para recibir la primera comunión o la confirmación como adultos. Tenemos también la programa RICA este año. Y tenemos ese reúne los jueves, cada jueves del año a las 7. So, cada jueves a las 7 en la oficina. Y está abierta para todos los que están interesados. Y Ana Martínez está aquí en el salón también para discutirlo con todos los que están interesados. O que saben alguien que quizás está interesado. So, por favor, habla con Ana Martínez sobre eso. So, tenemos tan mucho en el salón. Los boletos de la rifa. Los boletos para la cena el próximo sábado. La registración para la formación en la fe. La registración para RICA, por los adultos. Y también, tenemos una venta de comida afuera. So, tenemos tacos de carnitas, elotes, paletas y chicharrones. So, tenemos tu almuerzo y quizás tu cena también afuera. Los tacos de carnitas y elotes. Y hoy no tenemos la Virgen de Guadalupe, pero ella va a remaner con la familia de la semana pasada. Pero la semana próxima vamos a tenerla. Recordamos que es en la misa que tenemos la amistad de Dios. Y vivimos esa vida de Dios, esa vida de Cristo, por cada momento de la semana próxima. Y vamos a regresar la semana próxima para vivir esa amistad otra vez. Para ofrecernos a Dios y para recibir a Dios en nosotros la amistad con Él que tenemos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros. Y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección. Que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Vamos a bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decirle que sólo Él es fiel. Alzar nuestras manos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decirle que sólo Él es fiel. No hay Dios Todopoderoso, pero no hay. No hay Dios Todopoderoso, pero no hay. Gracias.